Bienvenidos nuevamente, esta semana Pescando en los Cayos celebra 11 años en producción y que mejor que compartir este aniversario con todos ustedes, que en si son los que me motivan a producir Pescando en los Cayos Regresamos a Gran Caimán y continuamos con un poquito de pesca y un poquito de otras cosas más Pescando en los Cayos, pesco lo que quiero, con el capitán que se llama Diego, ay yo no me quejo Pescando en los Cayos, pesco lo que quiero, con el capitán que se llama Diego, ay yo no me quejo Pescando en los Cayos trae ustedes por Ashley Light Bates, Bahama Restaurants, Florida Fish and Wildlife Commission The Guy Harvey Ocean Foundation, Mercury Marine, Mako Boats, Gus Machado Ford, The Florida Keys and Key West y su tienda completa para el pescador, el cazador y mucho más, Bass Pro Shops Esta es la tienda principal de Guy Harvey aquí en Gran Caimán, me estaba explicando que es cubana ¿Cómo usted vino a llegar aquí? Cogí el avión y vine de Cuba para acá ¿Y aquí se quedó? ¿Le gustó tanto la isla? Sí, me gustó, sí, me gusta, me gusta mucho Me gusta todavía Mireia, ¿y cómo es trabajar para este señor? Trabajar para Guy Harvey es maravilloso Es una persona que yo, yo la conocí hace tres años, una persona tan humilde Guy Harvey es grandioso, es una persona excelente, buen jefe, su familia son como nosotros muy como tú dices, simple, Guy Harvey siempre está para todo el mundo Es verdad que sí Y siempre está firma, sonríe, que le gusta que nosotros enviemos gente arriba Una persona muy, muy, muy servicial Muy servicial, así mismo Amigos, ya ustedes saben, pasen por aquí por la tienda Gran Caimán, no dejen de pasar por la tienda Vengan a ver la Mireia, Guy Harvey, algunas veces está aquí, otras veces no Así Porque es una persona famosa Y muy ocupada Pero muchas veces lo ven aquí pintando y no solo eso, recibiendo a los clientes Así, recibiendo a todos con tremenda emoción y tremenda alegría Pasen por aquí por la tienda, conozcan a Guardina, vengan a ver a Mireia Son bienvenidos Cosas rusc Yo me siento, primero de todo, justo donde venimos ¿Oh? Bienvenidos es que es un río ahí, y el drop-up se empieza ahí? Sí, correcto. Hay un fringicón río que actúa como un barrio a la norte-south. Y justo allá está la edad, la edad de la isla, el norte wall. Essentially, eso es un río. En algún área de 6,000 feet, se empieza a caer en un poco de distancia. El upwelling es creado ahí por un deep bank. Essentially, es un pinnacle, thousands de feet, y aún es solo 1,000 feet deep, pero es suficiente para crear upwelling. Hay un current que se empieza y empiezan, y crea un 80, así que hay gente que frecua en esa área. Así que, básicamente, estamos tomando el trull, y el guay, cuando se ve el agua, quiere dar un poco de agua. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, sí, man. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Triponé para la izquierda Alorth brew. Aquí está. Still, no-no. Peque Porquete. Me gusta nervosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Son más grandes en la otra y esta tiene los ojos rojos. Toda la Cyclura, Cyclura, tiene los ojos rojos. Lo más importante aquí es la dieta que les tenemos. Ellas comen plantas específicas. Una gran mayoría de las plantas que les damos a ellas todos los días son endémicas de la isla y del occidente del Caribe. Eso es lo único que les damos. La India Ocean y la Malaya y todo eso se llama el indian mulberry o noni. Pero voy a mostrar aquí, ok? Vamos a la planta, vamos a la planta. Ellos le gustan y los frutos. Ellos los frutos también. Ellos los frutos, ellos los frutos. Ellos los frutos, ellos los frutos. Ellos no los cortan. All you can see under estas cagas aquí. See under las cagas, no los cortan. Ellos los frutos. Ellos los frutos, buen día. Y muy accesible. Yes. Esta es bien, bien agresiva. Alberto, bien, bien agresiva. Esta es agresiva. Esta la tenemos aquí en rehabilitación porque me la encontré en uno de los hoteles. Se escapó de la reserva. Se llama Harvey. Harvey. Ah, sí, este es Harvey. Viven más o menos entre 60 y 70 años, ok? Así es como las liberamos a esta edad, dos años pasaditos. Y están todas gorditas, todas bien, todas en buena forma. Antes de liberarlas, vienen unos veterinarios y les hacemos un examen. Ya. Ya. Que estén y les sacamos muestras de sangre, muestras de fecales. Las medimos, las pesamos, le ponemos un microchip aquí. Debajo de la piel. Sí, debajo de la piel. Y ese microchip tiene el nombre del padre, la madre, nació aquí en el parque. Entonces le ponemos, el nombre es Queen Elizabeth II Botanic Park. Está bien saludable. Está saludable, claro que sí. No, les damos, pero la comida que debe ser, ok? Barrigón como, barrigora como yo. Es saludable. ¿Qué le parece? Está bonita. Aquí nos encontramos en Gran Caimán con Alberto y tremenda educación. Así la liberamos y están en condiciones físicas magníficas. Debajo mejor. ¡Bien! ¡Bien! Exponente de 115 en su clase. ¡ mamy justo tener el Mercury detrás de ti! Solo en Ghost Machado, Ford obtiene una garantía de 10 años, 100,000 millas con la compra de tu nuevo vehículo. Estamos abriendo caminos con Ford Escapes nuevos 2016 o Ford Fusion, $139 al mes. Grandiosas ofertas durante la venta de construcción en Ghost Machado Ford en Hialeah. Más grande y más fuerte que nunca. Florida is like no other place on earth. And working together, we can get Florida's kids back to the great outdoors so they can learn to love it and want to save it and continue the work to conserve our wildlife and natural habitats so future generations can enjoy what we have. The Wildlife Foundation of Florida. Join us because Florida is like no other place on earth. En los años 1800, las cocinas de los caimaníes eran separadas de las casas por riesgo de fuego. La cocina, o mejor dicho, cabús, era una casa de guano que cocinaban con leña. Estoy seguro que muchos cogieron fuego y se quemaron. Ciento y pico años después, estoy de acuerdo con ellos. Mantengan la casa separada a la cocina. Guarcapús. Amigos, aquí estamos con el señor John Lores aquí en el Queen Elizabeth Botanical Garden. ¿Qué tipo de ropa esto es? Porque es ropa. This was the strongest rope back in the day. This was largely the only export product of the Cayman Islands in the late 1800s and the early 1900s. This was made from the national tree, the silver thatched palm. los individuales fibres de la ropa se movían juntos, haciendo miles de miles de fathoms de ropa. Esta ropa se exchangedó para la comida, comida y otros productos de Central America y principalmente de Jamaica. Y hasta la synthética se quedó, esta es la ropa para tener. Esta es la ropa de silvethach palma. Unos tres de esta ropa se quedó, se quedó, se quedó y se quedó, y se quedó individualmente en el ropemaker, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, que se quedó más fuerte. Este es uno de nuestros intereses, este es llamado Red Birch, también es Gumbolimbo, en Southern Florida. No es una verdadera bircha especie, como en Estados Unidos o Europa, se llaman el birch porque tiene las mismas características también. También se llama el Tourist Tree, no sé por qué, pero si ves a un Tourist, en el sol todo el tiempo, es como esta ropa, es como esta ropa. La ropa, es un árbol, es un árbol, es un árbol, es un árbol, ¿cómo se conoce es un árbol? Ceba Espaciosa, hay muchos de los árboles en Cuba. All through the tropical Americas y en el norte de South America es el árbol. Este seba fell down, 11 años, 11 años, en el 11 de julio, el Naste Hurricane Ivan. Un árbol, en el año octubre, cutó el tronco, y empezó a la nueva tronco, y empezó a producir a todos estos nuevos chutes. We selected the main leader and as you can see, 11 years, en el 11 años, probably 30 feet of growth. Very soft tree, soft wood tree, sounds like a watermelon, very high water concentration. Incredible, in 11 years this tree could grow that fast. Could it be because it's so soft? It's a quick growing tree from Northern South America. Just a kind of a forest tree there, very soft wood, very high water concentration, allows it to grow quick. This is a ginger plant, you squeeze it off the reins, you get the natural soap. This is the Rankin House, this is the heritage house in the Queen Elizabeth II Botanic Park, one of the oldest structures left on the island. This was built approximately 1895, 1900, with some of the original wood existing from the local ironwood tree. 1895. 1895, 1898, we don't know exactly, but this was given to us by the Rankin families, one of the principal families of the island. We moved it here and restored it as best we could to its original condition, leaving some of the main supporting structures out of the ironwood. A tree that is completely impervious to termites, which there's plenty of down here. It's a tree you can't even use a chainsaw, you've got to cut it by hand. And unfortunately, there's hardly anything left because they've all been used extensively in shipbuilding and house making. This is Ricardo, he's a master jerk ace here in Cayman. All the greatest cooks in Cayman come from Jamaica, of course. No, you can't give me the recipe? Oh, man. Yes, yes. Yes, 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 me. Más grande y más fuerte que nunca Más grande y más fuerte que no hay mercurio No a days, big things can come in small packages With today's technology, you can be safe and comfortable at the same time Life jackets save lives We're at Florida Bass Pro Shops, it's more than a store It's great service from folks who know what they're talking about It's a low price guarantee And free events that are fun for the whole family It's great brands from Coleman and North Face to Redhead and Ascend Bass Pro Shops, for a great service, great prices And a great outdoors all my job There's never been a better time to come to Bass Pro Shops than right now Buen día, les damos la bienvenida a otra mañana más Aquí desde el céntrico hotel Sunset House en Gran Caimán El Sunset House es un paraíso para los buzos con arrecifes naturales Accesible desde el hotel mismo Piscina, restaurants y tiki bar Cuartos limpios mirando siempre al mar Con unas puertas del sol maravillosas Aquí en el Sunset House en Gran Caimán Preparamos condiciones y nos vamos rumbo a aguas azules You see I'm standing on the surface chasing bait You see I'm coming in from the left and the right Coming on those scissors hot You know, angry windshield wiper That's a beautiful sight You see it coming all lit up, all the stripes No mistake in that one The captain says that he saw a piece of wood, driftwood And he saw a lot of gold, well, of good size Nos encontramos aquí en medio del Caribe Entre Gran Caimán y Cuba Al sur de Cuba unas 110, 120 millas Salimos unas 30 millas al norte de Gran Caimán Y aquí nos encontramos y el mar está un poquito picadito Pero estas son las condiciones excepcionales para la pesca del Magi ¡Te fue! En el Café del Vapor de la Bahía Cubana ¡Cantaba en una madera, un palo! ¡Cantaba en una madera, un palo! ¡Siempre paren a este que hay! ¡Cantaba para la pinta, canta, cantaba y canto! Y nunca vio que... ¡¡Una pena! Envolvía su corazón Guy Harvey es un científico y su pasión es para la conservación del medio ambiente marino y también de la pesca, una pesca sostenible. Dinero recaudado, parte del dinero va para el estudio. Sí, cada vez que alguien compra algún tipo de mercancía con una obra de Guy Harvey, una imagen de Guy Harvey en esa, como tiene la camisa que tienes puesta, un porcentaje de la ganancia de esa venta va a la Fundación Guy Harvey para dos causas. Número uno, la ciencia marina, entender lo que está sucediendo en los mar con los peces. Y número dos, la educación, particularmente de niños entre, de primer grado, salgan en high school. Eso es muy importante que ellos también tengan un sentido del mar y de la manera que el mar puede abrirle oportunidades a ellos. El enfoque en nosotros es la pesca sostenible. Es decir, mantener una práctica de pesca para estar seguro que esos especies de peces van a estar ahí para las futuras generaciones. Así que ¿dónde está este? Yo crecí en Jamaica, como muchos de los conocen. Y ambos mis padres fished a lot. Y cuando yo tenía la oportunidad de ir en el agua o en el agua, yo viajaba. Y eso incluía snorkeling, spearfishing. Y yo me fui a la canoe que mi padre tenía, un árbol, 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 un árbol. Y así, desde ese muy early age, yo me fui muy into el árbol. Y luego quería formalizar mi educación sobre la vida de marina en el marino 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 en el marino. En esos días, Diego, nosotros tomamos todos los árboles. Y a un certain extent, todavía están killed en Jamaica en el marino en el marino. Porque la gente los eats. En la mayoría de lugares que yo y yo fish, ellos son solo un árbol recorreo y se han liberado. Así que el tiempo ha cambiado. Sí, ha cambiado. Y es bueno verlo porque significa que nosotros estamos haciendo sustainamente ahora, sin que no se maten los animales. Sí, empezamos a hacer con la familia. Sí. En la familia en la hispanía, somos muy familia orientados. Y el marino en la hispanía, el caribe, el caribeano, es todo lo que es para ti. Mi dos hijos, Jessica y Alex, fishen un gran deal. Y I spent a lot of time when they were 5, 6, 7 years old coaching them about fishing correctly by the IGFA rules. So that on our trips to Panama or to Mexico or Costa Rica, if they were to catch a fish that could be a potential world record, then it would be eligible. That whole education, the protocol of fishing, and of course you teach them the ethics of fishing as well, which is what we all stand for. Correct. You know, the ethical way to fish. I agree. Not killing everything and doing it by the books. Jessica, well you mentioned Jessica. That was a record in Isla Mujeres. It's a Mexican record actually as well, not just for local record, because they fish on the Pacific side too. It's the largest swordfish ever caught by a lady angler in the Atlantic Ocean. And the three bigger ones ever caught by a lady in the past were in the 1950s down in Chile actually, 1954 and 1955. Wow. That was the year I was born, just to put that catch in perspective of other great catches by lady anglers. So to me that was one of the best catching scenes I've ever witnessed. I mean, I've been around the world, fished in a lot of places, seen some great anglers, catch some very big fish. But Jessica's effort on that swordfish was one of the finest pieces of angling I've ever seen. Well that was very special. How old was your daughter then? She was 22 then, yeah. 22 then. You must have been super excited. I was, and especially after I saw the fish jump, the first jump after about an hour, I said, wow, that fish is way over 500. And Anthony Mandillo, the captain, with whom you fished too, he was looking at me going like, can she do this? And I said, absolutely, literally she can do this. I'm afraid to do this. Alex too, you know, he fishes a great deal. That's his biggest catch there. That's about a 600 pound blue marlin from Panama when he was 10 years old. Even though they're growing up now, we continue to do it family style and have fun out there. And I love fishing with them because I don't have to tell them anything. They know exactly what to do. They know exactly what to do. But one thing is left though, because you didn't catch a blue marlin, you're going to have to come back here. Oh boy, that's an invite I'm not going to be able to say no to. You just name the time and the place and I'll be back. But I respect you because you are a busy man. And I respect taking your time off for having me here. Before I get on the plane to return to Florida, I had to come to meet Jessica Harvey. Jessica, nice to meet you. Nice to meet you too. I had to come. I know you're working today, but I had to come and see you. This is magnificent. I had no idea. Do you have records of this? How long was that flight? Oh my gosh, that was three hours. Three hours. And you were 22 years old? Yes, I was. I feel like I came out of that at 85. 85. Did at any point in time you wanted to give it to your dad? No, no. No, 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 no. Because I was one of two girls on the boat out of, I can't remember, maybe five or six guys on the boat. And I had to work my bum off to make sure that we were represented in the strength there. I'd never caught a swordfish. So we were just, I mean, I wasn't planning to catch the fish at all. And then 30 minutes into fishing, once we got to our spot, the line hit. And everyone said, okay, this is yours, Jess. And I was like, okay. I had no idea what I was getting. I consider it my retirement fishing piece. So everyone else can go and fish and have fun. No, I really enjoyed it. It was hard work, but it paid off in the end. It paid off. Representing the family, amigo. It's all about family. Thank you, Jessica. Mua. Les comento que he disfrutado este viaje a Gran Caimán y editar este episodio. Y para esas personas que no conocían al padre, pintor de artes marinas, conservador, humilde, sencillo y un gran pescador, el doctor Guy Harvey. Que como dice el capitán Darren, él pesca hasta la bañadera. Al llegar al aeropuerto siento que me falta algo. Como Jessica y su memoria del pez espada, tengo que ordenar la mía. Visité a KingSelfishMounts.com y ordené mi nuevo tópico de conversación. Una réplica del dorado de King Selfish Mounts. Mi favorito por la calidad y el detalle. El marlen bueno será el próximo viaje. Adiós. 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 Bueno amigos, les quiero reportar que Diego, el médico que pescamos en junio de 2014 en Islas Mujeres, sigue reportando en el Caribe. Otros no han tenido esa suerte, ya que fueron pescados y matados en la área de Islas Mujeres y otros lugares más. Este año el Guy Harvey Research Team regresó a Islas Mujeres, sí en marzo, a pescar más tiburones. Afortunadamente la pesca no estuvo tan buena, pero sí pescaron uno que se llamó Robinson, que afortunadamente solo duró 19 días antes de aparecer el TIGE satelitar en el Mariel, Cuba. Los invito a que visiten la página web de Guy Harvey Research Institute de Nova University. Por ahí pueden seguir tracking Diego y pueden ver lo que está haciendo el Guy Harvey Research Institute para estudiar estos maravillosos animales. Gracias por su apoyo de la Fundación del Guy Harvey Ocean. Thanks to you, we're able to fund inspired scientific research work and fund innovative educational programs to encourage conservation. We want to help ensure future generations can enjoy and benefit from a naturally balanced marine ecosystem where fish and other wildlife flourish. We fund research work tracking large pelagic fish as they migrate massive distances throughout the open ocean. Overall, the Guy Harvey Ocean Foundation is raising awareness about our oceans and the future of life on this planet. Together we can and will make a difference. We will save our seas. Thank you for your support.